eso es que algo quizás se cayó a ese lado ahí está el sapo ahí está la de tu abuelo, digo de tu papá esta es la quebrada chele esta es la quebrada que pasa allá por tu casa en el invierno pasa grande viejo y va chula antes cuando llovía así res y lo dejía temporal desde allá no dejamos venir nosotros desde allá en la quebrada hasta aquí en el invierno a veces crece más grande a veces crece más grande la quebrada que el río cuando llovía fuerte aquí o si no viajamos dejábamos venir allí en Napa y nos veníamos en carro a traerlas aquí abajo me gustaría ser su hija y que dijera mi papá Jonathan me va a dar herencia a trabajar a trabajar la Emily yo no que sea sería la Emily va a venir reclamando la herencia le gusta aquí en salvador esta es la de su papá desde todo lo que está circulado le hicimos le hicimos porque lo hicimos trabajaste haciendo la casa no me pagaba yo ando ya ayudante no más pero te pagaba lo mismo que era puesto de supervisora o por lo menos para pagarte para que estuvieras de súper de maestro de obra o algo que si me quería acompañar estaba la casa pero ya no entra en la herencia iba yo creo que para más para hijos que para nietos tiene montones de nietos y viven con él en cambio pero usted es el único varón yo soy el único nieto bueno era el único nieto yo fui el primero pero y tantos niños que voto de esto hoy esto ya no incluye eso no incluye no son familia de ustedes sí la mamá de cuya los niños que ven el lote de ahí sale entonces y mi abuelo tiene un gran pedazo que le digan a la parte de los viejos a la parte del sapo pero se separaron por este este terreno se para también no le van a entrar los domingos los domingos y lunes invierno no lo ha visto como de bonitos de terreno verdecito todo este sacate que está aquí verde verde es bien bonito este de estrellaba el sacate este no no sigue limpiarlo si te hay que limpiar las espinas y hay arriba y un palemurro ahí teníamos una cancha nosotros le habíamos puesto el equipo los trompezones los trompezones mi mente creo que va a ser como se dice las personas que visionaria visionaria me imaginé una casa por una casa de verdad de campo a este lado o aquel lado por ejemplo aquí en el bordo va aquí aquí una casa así como la que está en la aduana que es chula de campo de madera y toda una casa así con sus corredores bien chulos así con sus hamacas plantas bien bonitas y unas vaquitas que anda unas vaquitas que por ahí y un puentecito así para ya que yo me la imagino como allá en el pita en el chiflón viejo ya que casi es gramita también y la gramita así en medio y las glorietas en los lados así y con esa gramita vio bien bonito pero el frío la hace falta pero lo va a acompañar la que pasa y la quebradita pero no más invierno y en brano como ahora que está seco y caliente todo el motorcito viejo porque no puede una onda así un domo y lo pone de aire todo acabado que hay no que mente más visionaria de ustedes también a boilo familia y aquí también me acuerdo que andábamos conejeando agarroviando con marvin nos veníamos a este bordo también cuando uno cuando hubo también una vela vinimos me puedo tirar un pedazo y dárselo pero yo veo que todos andan pedazos que será que jodos los hombres viejo ya de aquí me gusta revisar todas las piedras de no es como piedras sino que está limpio si se fija si se fija ese terreno ese terreno de acá es lo único que está solito de ahí todo alrededor allá hay casa allá arriba hay casa y arriba de casa y al otro lado hay casa igual aquí también en la orilla hay casa pero sólo esta la parte más sola que hay no más tranquilidad aquí se puede hacer lo que usted quiere por ejemplo quiere conseguir lo que usted quiere y si no lo puede dejar para ganar o para algo aquí tiene su salta aquí también porque hay 8 o 8 como? allá está en Isidro la gente pelea si usted se pasa un pedacito ah pues no es en todos lados porque guardia que hay gente hay gente que está más estúpido todo más junto todo es que acuérdense que hay gente muy viva también yo 5 centímetros yo los peleo porque Dios me guarde y es que hay gente viva también allá en San Isidro no se va por decirlo así va a como son los terrenos aquí de cara y todo eso pero ya casa construida hasta 20.000 allá en San Isidro y terrenos pero el terreno porque el terreno de mi abuela es súper grande porque está la casa de ella la de mi tío y la de mi mamá porque nosotros vendimos el terreno como que era como de aquí al palo aquel por lo cuadrado lo vendieron y 12.000 le dieron pero en que tiempo? con todo y casa con todo y casa es que si es bien barato es que eran barato las tierras porque la primera vez que vendieron este terreno no lo que dice que ha subido todo pues por esto en la barra también ya están empezando a vender terrenos así manzanas y la gente está empezando parceleando los precios de allá por el poquito que sean los terrenos que están vendiendo como en 25 30 una barra va? como en 7.000 y ahorita ya subieron como a 12 ya van para arriba y lo que le quiero decir mire ve a usted que le gustó San Isidro a usted no está mala la mente de este que le gustó San Isidro porque ha comprado hay varias casas que a veces las venden así entera y 10 12 hasta 15 pero vean que puede ser gente que se ha ido o que se va a ir o que tiene otros planes pero las cosas aquí en Samaón no están así puede ser San Isidro puede ser donde sea pero una casa una casa construida más o menos digamos de blog lo que sea anda como por 25.000 dólares por chiquita que sea ajá y más si le sumamos el terreno o la casa ajá como en 2010 fue eso de verdad pues sí 2010 ya otra historia ahora estamos en ese entonces quizás vendían así porque también depende del lugar donde 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 esté ubicada la casa mucha gente vendió por temor era peligroso ah exacto va por moverse tal vez del lugar no pero huyendo prácticamente o que les vestí a estos bichos que si venden una casa de allí de allí cerca y ya van a ver el precio que están diciendo que se va a quedar mirado por el terreno y por por lo o por cómo es la casa y todo eso porque a veces estas puertas cerradas ven yo me di cuenta de que vivieron la casa que está ahora ya pasa el agua la luz el día está muy difícil abre internet no yo estoy viendo 20 15 así aquí por lo menos bueno es que aquí por terreno a 10 la tarea no porque yo me admiré cuando decían aquí que cuánto hasta 20 30 35 solo por terreno entonces me quedaba yo mejor en San Isidro mejor comprar un terreno porque así no sé por qué va cuando esto lo vendían barato no había ni luz ni agua hoy ya hay luz ni agua eso le daba como un mapa y la calle está más bonita porque antes de luz no había y por cierto yo cumplía 10 tareas en 1200